Primero que todo, buscaba que estuviera en una ciudad que me gustara. Buscaba también buenas instalaciones, un buen ambiente de estudio y que fuera bastante internacional, lo cual el CEU lo tiene. Sinceramente, al principio fue decisión de mis padres. Yo no había pensado mucho en la universidad ni nada, pero una vez que me plantearon la idea, luego mi hermana se vino y me gustó bastante y me decidí venirme. Yo creo que lo que diferenció el CEU de las demás universidades que vimos, sobre todo, es lo internacional que es. O sea, la diversidad cultural que tiene y también las instalaciones. Y no sé, he tenido la oportunidad de conocer bastantes cosas que no pensé que fuera a conocer. Que tengas la línea en inglés y en español, o en francés, en veterinario por lo menos. O sea, tienes un montón de gente distinta y luego en las prácticas que nos juntan, pues tienes la oportunidad de practicar el idioma y de conocer a una cantidad de gente. El CEU es mi día a día, es mi segunda casa. Siento que tengo, a la hora de graduarme, con la carrera que escogí, tengo muchas oportunidades laborales y creo que además que el CEU me va a preparar bastante bien y voy a poder destacar entre la multitud. Es una experiencia única, que no deben dejar que se las cuente a otra persona, sino vivirlas ellos mismos y que si tienen la oportunidad de salir, que la aprovechen. Que salir de casa es algo que, en mi opinión, va a ocurrir tarde o temprano y creo que el mejor momento de hacerlo es ahora.